El Boulevard Bahía en Chetumal donde se invierten 140 millones de pesos quedará bonito pero sin playas artificiales pues no se ha contemplado en el proyecto el mejorar las ya existentes que están para llorar según manifiestan chetumaleños. El empresario José Luis Minguer lamentó que no se haya contemplado limpiar y rehabilitar esas playas artificiales que ya tienen más de dos décadas de estar sin mantenimiento alguno. Está muy bonito el boulevard, bien, está quedando muy bonito todo pero ¿qué se va a hacer en el boulevard? Habíamos platicado que se pueden hacer las marinas y ahorita estamos platicando que pudieran hacer verdaderas playas artificiales que tengan arenales y buscar los lugares donde se pueda hacer muy bien esta parte. Si se pudiera desviar una parte del boulevard y dejar donde está la carretera un arenal y hacer del otro lado los hoteles sería algo fantástico. Te digo, el cruce que siempre hemos platicado a Punta Calentura, eso incentivaría a las empresas de la construcción, a las empresas del turismo, de los restaurantes, los hoteles, o sea, generarías muchísimo empleo si llegaras a hacer una conexión turística a Costa Maya por Punta Calentura. Es una pena porque siempre estamos acá en el boulevard checando eso y si de repente ahí están allá no tienen donde sentarse, no hay una playa aquí en el boulevard, no hay una playa que puedas disfrutar, te tienes que ir hasta dos mulas y para la gente no llega caminando a veces hasta uno. Tal como se observa, solamente las banquetas y camillón tendrán mejoras en el boulevard Bahía, pero no así estas playas artificiales como la de dos mulas que en la administración de Moisés Pacheco Briseño se construyó y nunca más se le dio mantenimiento alguno. Para el tema de la remodelación del boulevard se invierte en 140 millones de pesos y deberá quedar concluida la tercera semana de este mes de abril. Para Notivision Juan Pablo Hernández.